Un mundo para el otro, un mundo, una, y yo que casi doña ¡Aquí nos ayúdame! Somos tú y yo, en el mundo para el otro Tu como uno cura, y yo que casi doña Somos tú y yo, en el mundo para el otro Tu como uno cura, y yo que casi doña ¡Aquí nos ayúdame! 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 ¡Y te sienta por los cielos y tealleya al more posería! ¡Ela son sus sueños, en su voz a la tercera! Mi gracia es tu cuerpo, no la voy a volver Mi niño va a sonreír, pero va por el lado de la vida El uno para el otro, un con tu locura Y yo te llamo el otro, el otro tuyo El uno para el otro, un con tu locura Y yo te llamo el otro, el otro tuyo El uno para el otro, el otro tuyo El otro tuyo, 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 el otro tu locura Y yo te llamo el otro, el otro tu locura El otro tuyo, el otro tu locura Y yo te he nacido Y los venidos en mi barca 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 Yo no sé lo que ha pasado Y yo no sé lo que ha pasado